Tenemos una melodía de paseo que vamos a empezar a adaptar y modificar para que suene a merengue, a son y a puya El paseo, nuestro punto de partida y de comparación Estructura secuencial de caja Estructura secuencial de guacharaca Juntas Estructura de bajos de acordeón Junto Y agregamos la melodía de acordeón Ok, lo primero que vamos a hacer es encontrar el pulso, la unidad básica, el latido de la canción, el latido del ritmo En la caja la secuencia completa se pasea en un espacio de dos pulsos A la guacharaca le basta un pulso Y los bajos de acordeón se pasean en un espacio de dos pulsos al igual que la caja Y agregamos la melodía compuesta para paseo Juntas sonido a los pulso de acordeón Y acá esto se empieza a poner interesante Porque esa melodía la vamos a empezar a adaptar Para que suene a los demás ritmos Merengue Estructura secuencial de caja En la caja también se utiliza otra secuencia de merengue Que es la misma secuencia base del ritmo de puya Que es esta Acá empiezan los problemas de diferenciación Tiene el mismo compás de la puya Y la guacharaca también maneja el mismo patrón secuencial Que a diferencia del paseo En la guacharaca el patrón no deja espacio o silencio entre secuencias Que en el paseo sí existe un silencio o espacio ¿Y cómo empezamos a diferenciar? Pues en el merengue predomina La secuencia de caja sabanera o festivalera Ocupa un espacio de dos pulsos La guacharaca al igual que en el paseo Ocupa un espacio de un pulso Los bajos de acordeón se pasean en un espacio de dos pulsos Y bien, ahora la melodía Recordemos la melodía del paseo Para transformar esto a merengue Lo que hicimos fue simplificar la estructura melódica Usando la misma escala y tono Y recorriendo las mismas figuras ascendentes y descendentes Pero usando menos notas ¡Gracias! 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 Y quedo en merengue El son Podríamos decir que la secuencia de caja es esta Y es válida ocupando dos pulsos Pero la secuencia completa en sonido sería esta Ocupando cuatro pulsos Y en la caja, a diferencia de los demás ritmos En la secuencia aparece silencio Este espacio incrementa el énfasis en la marcación de las campanas La guacharaca, al igual que en el paseo Ocupando dos pulsos Dejando silencio o espacio entre secuencias Y con un pequeño énfasis o fuerza aplicada en el último sonido Hubiese sido más diplomático mostrar cosas como estas En vez de estas Pero no quiero Y yo creo que lo más bonito que caracteriza al ritmo de son Es la participación de los bajos del acordeón Marcando el ritmo desde la misma armonía Entonces mezclemos Caja Guacharaca Guacharaca Bajos El son tiene un compás de dos por dos Que encaja perfectamente con el compás de cuatro por cuatro del paseo Lo cual permite mantener la misma estructura de notas melódicas Sin quitar ni restar Recordemos la melodía del paseo En el son empezaría el mismo primer fraseo El segundo fraseo que en el paseo era este Lo simplificamos y acentuamos Usando como referencia los mismos bajos acompañantes del son Y ese cambio le da más color Al núcleo de son Y a pesar de que nos quedó relativamente un poco más rápido De lo que debería ser un son Con el fin de que se asemejara a la velocidad del paseo Sigue siendo diferente del paseo A pesar de usar la misma estructura melódica La puya Si ponemos un fragmento de un solo de puya de acordeón Con un fragmento de una rutina de merengue Es probable confundir su sonido La puya tiene claves que la hacen diferente del merengue Acudamos a revisar la percusión Como ya mencionamos En el merengue predomina La secuencia de caja sabanera o festivalera Mientras que en la puya predomina El golpe del mismo golpe de merengue base Lo traemos a la puya Pero la puya también tiene un segundo golpe O variación Que es el ataque Y pues guacharaca Lo mismo que el merengue Bajos de acordeón Lo mismo que el merengue Bien Respecto a la melodía Lo que hicimos fue adaptarla Para que sonara a intro De puya Pequeños fragmentos del primer y segundo fraseo Repetidos Formando un nuevo patrón melódico Y agregamos el tradicional ataque de puya De acordeón Que ese es un elemento muy básico Que caracteriza a la puya La puya a diferencia del merengue Tiene un núcleo rítmico Que se caracteriza por su tensión Y permanente O constante agresividad Y también es mucha la gente Que confunde un pique de merengue Con un fragmento de puya O piensan Se pasó de merengue a puya O algo por el estilo Pero no No es así Hay que acudir a los Recursos instrumentales Que estudiamos hoy en este video Para diferenciar los ritmos Otro elemento característico De la puya Es la participación De los solos De los instrumentos típicos Pero no fue algo Que incluimos acá Porque el ejercicio Se trataba más de Asemejar Lo mayor posible Los ritmos Para Aún así Poderlos diferenciar Los demás instrumentos Que se involucran En la música Vallenata También tienen Sus propias Estructuras De acompañamiento Vamos a agregar Guitarra y bajo Como ejemplo De complemento Armónico Y es evidente Que se puede Conocer La naturaleza De cualquier cosa Estudiando Los elementos Que la componen Y eso sería Todo por hoy Aguántala Pero si el vallenato De hoy Es el chande Moderno ¿Por qué No has hablado De él? Es cierto Pero eso No es muy difícil Es encontrar El bendito Tumpa Tumpa Y ya Y ahí ya Identificas El vallenato Pop Reggaetonístico Actual Y bueno Yo ya te di Las bases Para diferenciar Los ritmos Si quieres Profundizar En el tema Del chande Mira mi video Del chande Y como siempre Mi querido amigo Y amiga Un abrazo Enorme